Llegamos toda la temporada ahí arriba y este equipo está capacitado para ello y lo está demostrando. Primero vamos a conseguir el objetivo y luego que lo tenemos aquí cerquita para poder pensar en algo más grande. Para mí en lo personal fue algo grande porque no era capaz de ganar al Oviedo que nos echó aquí en el playoff y jugábamos y jugábamos y no era capaz de ganarle. Y mira, por lo menos me ha sacado una espinilla que sirve para distanciarse tres puntos y dejar en manos del golaveraje en caso de empate. Yo veo, como la forma de jugar es la misma, pues la tenemos cada vez más mentalizada, estamos mejorando en lo que somos buenos. Y yo creo que la única diferencia es que hacemos mejor lo que antes hacíamos bien. Y sabemos nuestras limitaciones, sabemos que quizá a veces nos cuesta caro porque sí que tenemos una forma de jugar y no podemos cambiarla. Y en cuanto la cambiamos vemos que tenemos algunos errores, así que hay que seguir con lo que nos ha traído hasta aquí. El año pasado lo que nos llevó al quinto puesto que también era un puestazo y yo creo que eso, que hemos mejorado lo que antes hacíamos bien. Yo algún partido ya he visto que, pero no de este año, la verdad, que hay un área que está congelado. Espero que a las seis de la tarde haya pegado el sol y no esté muy congelado. Pero bueno, lo único, a mí lo que me importa somos nosotros, que sepamos llevar el partido a nuestro lado y eso es lo importante.